Gracias, el asamblevista Paco Velasco. Voy a pedir la presentación por favor en PowerPoint. Yo en primer lugar quiero decir que yo creo profundamente en la lucha por la autonomía universitaria, yo tengo una sensación de que Milton Reyes y otros y otras se sacrificaron por el principio de la autonomía universitaria, y por eso me ha dado, y yo jamás, yo lo quiero decir a los compañeros del MPD, jamás yo haré con la derecha coro para apostrofar y burlarme de la memoria de los caídos, jamás haré eso yo. Por eso me da mucha pena, me dio mucha pena ver que aplaudieron los propios compañeros del MPD a enviados de las universidades que pertenecieron a gobiernos, lo puedo decir, Carlos Orreategui del gobierno de Yamil Mogad, donde fue asesinado Jaime Hurtado. Me dio mucha pena que ellos estuvieran aplaudiendo a los cómplices encubridores de la impunidad del asesinato de Jaime Hurtado. Qué bueno, qué bueno si soy equivocado, pero estuvo aquí y ustedes la aprobieron. Muy bien. Lo segundo que quiero decir, por lo tanto, recuperando esa lucha por la autonomía universitaria, que me parece una lucha heroica, simbólica, importante, me parece que esa autonomía sólo tiene sentido si construye un sentido de soberanía, de autogobierno. Aunque el conjunto de la sociedad hubiera caminado por los caminos del neoliberalismo, de la privatización de la educación, por los caminos de la priorización de las carreras como comercio, como administración por sobre las técnicas, la universidad debió haberse constituido precisamente con esa autonomía, en un espacio donde se construyera otra cosa distinta, la sensación de soberanía. Pero ¿para qué ha servido esa autonomía? Yo tengo ahí unos datos espeluznantes. ¿Para qué ha servido ese sistema regulado por sus propios actores? Sólo el 2.33 por ciento de la población total del país tiene educación universitaria. La UNESCO dice por menos del 10. ¿Para qué ha servido la autonomía? Sólo el 17 por ciento de la población en edad entre 18 y 24 años se encuentra dentro de la población universitaria. El siguiente, por favor. La tasa de matrícula, esta es la población afroecuatoriana y esta es la población indígena. Si sumamos lo mestizo y lo blanco, triplica a los matriculados en el sistema universitario. ¿Para qué ha servido la autonomía? Estoy diciendo a la universidad pública, yo he sido profesor de la central y de la católica. No es un problema personal, no es un problema dirigido contra las universidades. ¿Para qué ha servido? Lo siguiente, por favor. Este es en 1995 del quintil más pobre de la población, del quintil más pobre, tres estudiantes ingresaban, se matriculaban en la universidad ecuatoriana. Y del quintil más rico, 8.6. Eso pasaba en mil, esta es la curva de 1995. En el año 2006, se agrada esto. En el año 2006, los mismos tres estudiantes del quintil más pobre, pero del quintil más rico, 21.9%. O sea, subió en el 154% la matrícula del quintil más rico de la población. Para eso ha servido la autonomía universitaria. Siguiente, por favor. Esos son los matriculados. Y ahora los graduados. El 20% más pobre, se gradúa el 1.6. Lo que está en rojo es lo del 95 y lo que está al lado es del 2006. 1.6 se gradúan del quintil más pobre. Y del quintil más rico, 74% actualmente. Eso es construir autonomía universitaria con el legado de Milton Reyes. Eso no es. Esa es cualquier cosa. Ya va a mostrar para qué sirve la autonomía. El siguiente, por favor. Inadecuada rendición de cuentas. En nombre de la autonomía, se generaron espacios cerrados con poca rendición de cuentas. Por ejemplo, en el 2008, el MIES, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, recibió 520 millones, dólares más, dólares menos. Salud, 727 millones. Vivienda, 353 millones. La educación, las universidades públicas y las cofinanciadas recibieron 472 millones de dólares. Ese es un porcentaje importante. Siguiente, por favor. Estos son los números del crecimiento del presupuesto para las universidades. En el gobierno de Correa se subió significativamente 334 millones, 420 millones, 472. Ese no es un gobierno que puede ser enemigo de la universidad ecuatoriana. Cuando en lo constante y sonante. El siguiente, por favor. Hay otra manera de presentar las mismas cifras. Sube desde el 2006, 2007, 2008. Sube. Se eleve el presupuesto para la universidad ecuatoriana. Eso no es un gobierno enemigo de la educación universitaria. El siguiente. Que es lo mismo en otro tipo de gráfico. El siguiente, por favor. Pero claro, hay que decirlo. Pase uno. ¿Cuántos rectores? El siguiente. ¿Cuántos rectores? El siguiente. Gracias.